Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos, estamos acá en Uruguay, en Montevideo, en el Gran Parque Central, el primer estadio mundialista, a mi espalda la primera hinchada del Todas, para vivir Nacional Peñarol, el Clásico Uruguayo, que paraliza todo un país, que paraliza también al continente, con el condimento de Contar Nacional con Luis Suárez. Entrate cómo se vive el Clásico Uruguayo por mi canal, por MS9. Al mejor estilo paso a paso uruguayo, los invitamos a vivir el Clásico entre Nacional y Peñarol, dentro de los objetos permitidos para entrar al estadio, está claro, el mate cada uno, con el suyo para entrar al Gran Parque Central, que espera tener de nuevo a Luis Suárez disputando un Clásico, la gente tranquila, pero también ansiosa. Ya en el recibimiento, en un marco tremendo, con las letras que dicen Morro, en homenaje al gran Morro García, que pasó por Nacional, tenemos hinchada de los dos lados, local y visitante desde 1929, que no se jugaba el Clásico en el Gran Parque Central con público, y así recibía la hinchada Nacional cuando nos tapaba la bandera. ¡Vamos! 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 Emocionante homenaje al Morro que además de las letras tenía la imagen en la tribuna Abdon Porte, la gente que no se olvidaba del delantero. Increíble el recimiento de los mejores que vi en mi vida, ahí empieza el partido, una emoción tremenda. Ya en el primer tiempo, presten atención a esto, le arrojaban una bolsa de maíz al arquero Dawson y el delantero Luis Suárez le pedía por favor a Linchada que deje de tirar cosas así pueda continuar el partido con total normalidad en un muy buen gesto del delantero antes de que llegue la explosión con este gol de la borda de cabeza. Presten atención a este hombre de negro que va a ser una de las figuras del video con todos los gestos que hizo durante el partido. Y ya en el segundo tiempo llegaba la maravilla del partido con este zurdazo tremendo de Suárez para sentenciar y poner el 2 a 0. Explotaba toda la gente en el Gran Parque Central. Increíble lo que hizo, increíble lo que hizo, increíble lo que hizo. Ahí lo pongo el gol. ¡Ahhh! ¿Eres increíble lo que hizo? ¡Lucho, lucho! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Lucho, lucho! ¡Olé, ole, ole! ¡Lucho, lucho, 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 lucho! ¡Lucho, lucho, lucho, lucho! ¡Lucho, lucho, 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 lucho! Y mientras el muchachito de negro seguía con los gestos ocurrió un hecho lamentable tras el descuento de Peñarol. Se empezaban a tirar cosas entre las dos hinchadas y dentro de los jugadores, claro, Suárez era el que pedía tranquilidad para que pueda seguir disputándose el Clásico. ¡Lucho, lucho, 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 lucho! Por suerte pasó y llegó el tercer gol, el de Cándido, para poner el 3 a 1 final y que el Gran Parque sea una fiesta. ¡Lucho, lucho, 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 Tras la fiesta en la tribuna, miren esta jugada Increíble lo que se pierde Nacional Podría haber sido el cuarto Por suerte después terminó el partido Y la gente pudo Tranquilamente festejar Los tres puntos que se quedaron en casa Increíble fiesta Ganó la ciudad 3 a 1 Un espectáculo Espero que lo hayan disfrutado igual que yo La verdad que nada más para decir Había estado haciendo gestos todo el partido No podía ser menos que descamizarse Y cantar por su equipo ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Con su guitarra me quieroar! ¡Sos es silencio! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé silencio! ¡Olé, olé, olé! A modo de cierre, un poco más formal, un poco más tranquilo, después de todo el fervor que fue el pasado domingo el partido, quería dejar unas palabras de lo que fue para mí vivir el clásico entre Nacional y Peñarol, uno de mis sueños, estar en un clásico uruguayo si bien no soy hincha de ninguno de los dos equipos, fue cumplir un objetivo para mí como amante del fútbol y mucho más como alguien que lo tiene a Suárez como ídolo futbolístico poder verlo jugar, en este caso para Nacional y ver ese golazo que hizo que nos deslumbra a todos quería también agradecer a la gente de Nacional que me trató muy bien tuve la oportunidad de estar ahí en la tribuna con las chicas del fútbol fanino que salieron campeonas al otro día, también extender mis felicitaciones para el equipo me trataron de lujo y para mí fue un orgullo estar ahí en un evento tan importante para el fútbol se volví al Parque Central a ver un clásico con público después de tanto tiempo y si bien hubo hechos violentos que todos repudiamos, que no queremos que pasen para que se mantenga esto de que puedan haber hinchas visitantes y se extienda también y vuelvan los visitantes a Argentina tenemos que comportarnos mejor y eso obviamente lo repudio más allá de eso también quería destacar lo bueno que fue el homenaje al Morro que me emocionó, en mi caso como argentino y que tuve la posibilidad de verlo en Godoy Cruz mucho tiempo, realmente fue muy emocionante y bueno, claro, lo que hizo Luis Suárez no solo adentro sino afuera de la cancha también dar mensajes de paz cuando producían estos hechos violentos después de saludar a todos los rivales antes de ir a festejar cuando festejaron incluso no cantaba ninguno de los temas que chicaneaban al rival estaba bastante tranquilo, un verdadero ejemplo a seguir Lucho que como dije es mi ídolo y me voy encantado de poder verlo jugar espero que les haya gustado este video, no quería dejar pasar de dar un cierre a lo que fue mi experiencia y de agradecer claro a toda la hinchada nacional que me trató de 10 y que no tengo nada en contra de los hinchas de Peñarol ni de su historia simplemente mi corazón está con el bolso por Luis Suárez y por este partido en especial de esta manera cerrar el video, espero que les haya gustado que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones que me ayuda un montón si sos uruguayo y uruguaya también seguidme porque voy a hacer un poco de contenido sobre la celeste en lo que sea mi viaje a Qatar así que espero tu suscripción para vernos en la próxima también puedes ver el video que hice sobre el Estadio Centenario en un país que siempre me recibe muy bien y que agradezco todo el fútbol que nos brindó a nosotros que estamos ahí del otro lado del Río de la Plata y la historia del fútbol y lo que fue esta fiesta claro y lo que siempre son los Nacional Peñarol les mando un abrazo grande a todos, que estén muy bien y